Quédame como quiero yo, no puedo soñar si no es contigo Mátame como si quisieras más, no puedo vivir si no es contigo Cuando era pequeño, traté de disimular juegos entre sueños Pensé que todo será igual, mírame hacia adentro, dime lo que siento Quédeme, mírame Quédeme como quiero yo, no puedo soñar si no es contigo Mátame como si quisieras más, no puedo vivir si no es contigo Si no es contigo Si no es contigo, no tengo nada ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que diga? No me tienes gordura, no estamos a la altura No quiero más cuentos, solo quiero esto Dime lo que siento, dime lo que siento Quédeme como quiero yo, no puedo soñar si no es contigo Mátame como si quisieras más, no puedo vivir si no es contigo Tanto que vivir que no puedo más, tanto que esperar, tanto que soñar Tanto que soñar, quédeme como quiero yo, no puedo soñar si no es contigo Mátame como si quisieras más, no puedo vivir si no es contigo Quédeme como quiero yo, no puedo soñar si no es contigo Mátame como si quisieras más, no puedo vivir si no es contigo Si no es contigo Si no es contigo, no tengo nada Si no es contigo Si no es contigo, no tengo nada